¡Muchas gracias! 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 Ahora enseguida la versión en español para que... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Claudia no es solamente una buena trabajadora, sino también creativa y apasionada. Es una persona con visión quien ha creado enlace comunitario a lo que es ahora. Le dará cada persona la oportunidad de realizarse a sí mismo. Ella motiva al equipo que sea lo mejor que pueda hacer en las maneras más positivas y constructivas. Cuando Claudia tiene una idea, se hace realidad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!